Gracias, señora presidenta, compatriota, vicepresidente, colegas, constituyentes. Bueno, voy a conversar con ustedes. No voy a dormir porque ya yo pasé sedaya. Mire, yo tengo un amigo que tiene un programa en el Canal 8, un programa bochornoso. Se llama Roberto Malabert. Tiene un programa, se llama Roberto, ¿no? Bueno, y a mí me ha tocado con él y con Roberto Hernández dar conferencias y foros en muchos lugares de Venezuela. Y Roberto Malabert tiene una muletilla para empezar, para hacer reír a la gente. Que él dice, cuando me va a empezar a hablar, él dice, yo conocí a E. Arle Herrera cuando no era nadie. Y de ahí arranca. Y la gente parece que le causa gracia que yo en algún momento no era nadie. Y entonces yo, los trabajamos, el regalo también, pero un día me puse a preguntarme. ¿Cómo era yo cuando no era nadie? ¿Cómo es no ser nadie? Traté de entenderlo. Entonces, claro, Roberto se colocaba en el papel de un buen burgués. Y los burgueses ven a los demás como lo que son, es decir, nadie. Y empecé a entenderme en esa dimensión de nadie. Y empecé a comprender allí esto que estamos discutiendo, Presidenta, del odio, desde las palabras y desde el lenguaje, donde empieza la cosa, en el verbo. Y lo digo porque en estos días, pues yo no voy a contarles a ustedes las vicisitudes que ha tenido uno a lo largo de todos estos años, con agresiones, cacerolazos, inhibiciones como la que contaba Roque Valero hace poco. Pues de cosas que uno se abstiene de hacer, de acompañar a sus hijos, porque va a ser víctima de odio y entonces ellos van a estar allí. Y entonces uno tiene que irse reprimiendo, puede ser la palabra. Y además de ese odio, por estos días me tocó a mí proponer recortar las elecciones, adelantarlas. Y entonces el odio se multiplicó. Ahora me odian más. Cuando una gente que tiene como varios años pidiendo elecciones, y yo lo que dije, bueno, con esto me voy a congraciar con la derecha, ¿qué va? Pues todo lo contrario. Porque la razón de que ellos se hayan molestado no es solamente política. Que de repente tienen que apurarse, que hacer primaria, van a hacer una el 10, por culpa mía. No tuvieron tiempo de planificarla, de hacer los cuadres. Pero además de eso, como las elecciones iban a ser en diciembre, esos señores en agosto tenían hoteles ya contratados, tenían ya los pasajes de avión. Y todo eso han tenido, pues que devolverlos, que congelarlos, otros perdieron su dinero. Y eso hace que mi pobre mamá cada rato suene más, pues. Por culpa de esa vaina. Entonces, esta gente, por supuesto, yo creo que el mayor antídoto del odio, como lo dijo mi compañera aquí, Gladys, es el amor. Si uno tiene capacidad para amar. Yo decía, bueno, ¿por qué Roberto dice que yo no soy nadie? ¿Por qué no le dice eso a Mario Silva? Por ejemplo, a Néstor Francia. Sino que la cuestión era como una fijación, porque yo como soy el prototipo del nadie. Y eso por lo menos le daba el rating. Pero, de todas maneras, todo ese odio que se desató con recortar las elecciones, tiene una compensación. Yo soy un privilegiado. Yo yo pertenezco aquí a la Asamblea Constituyente. Eso es un privilegio. Pero además, al igual que mi amigo Isaías Rodríguez, mi amigo Hermann Escarra y todos los constituyentes que están aquí. Nosotros tuvimos la constituyente en el 99, no en la del 47. Ahí no tuvimos, aunque nos hubiera gustado estar al lado de Andrés Eloy Blanco para disfrutar de su morro. Pero, mi camarada Iris Valera, ¿usted sabe lo que es tener el privilegio que dos veces dos presidentes se subordinen a usted? Bueno, aquí vinieron los dos, ¿no? Aquí vino un gigante llamado Hugo Chávez y nos dijo, hagan conmigo lo que le dé la gana. Así mismo dijo. Y después nosotros no podíamos imaginar que iba a venir el hijo del gigante y dijo, hagan conmigo lo que le dé la gana. De manera que la vida, la vida tiene sus compensaciones. Nosotros pertenecemos a una generación, Néstor. No es una generación perdida, aunque tú tienes esa cara. No es la generación de Hemingway, que es una gran generación de escritores. Pero somos una generación que durante toda la vida estuvimos en la oposición. Por lo tanto, durante toda la vida fuimos perseguidos. Cuando ya creíamos que no teníamos esperanza, llegamos al gobierno. Ahora nos persiguen más. Nosotros no podemos ir a este. Nosotros no nos podemos meter en cualquier restaurante. Nosotros tenemos que cuidarnos cuando estamos en un aeropuerto. De cualquier parte nos van a agredir. No podemos ir a automercado. Nos persiguen más como gobierno que cuando éramos oposición. Bueno, cuando éramos oposición nos mataban. Mataban a nuestros compatriotes, a nuestros compañeros. Yo tengo aquí, tengo aquí unas palabras que anoté. Porque me tocó estar en mi pueblo este año dos veces por dos hechos que quizás esos dos hechos que están separados por apenas unas calles en el Tigre expresan toda una época. Primero, en el mes de febrero, nosotros inauguramos una sala de lectura en la Universidad José Antonio Anzuategui con el nombre de Noel Rodríguez. Noel Rodríguez fue un compañero de nuestra generación, estudiante de la UCB cuando éramos estudiantes. Bueno, y fue detenido, fue delatado y desapareció. Y su mamá, Senaida, lo buscó durante 40 años. En los teatros de operaciones, en los campos de la concentración, en Naje Gártula. Ella se fue poniendo flaquita. Lo buscaron sus hermanos. Lo buscaron sus padres. Y aquí está mi amiga Maralí Pérez Marcano. La lucha, la penicidad de esa madre hizo que 40 años después de la revolución bolivariana le dijera a su mamá que están los restos de Noel Rodríguez. Y se los entregó. 40 años después, el Osario le fue entregado a Senaida, a su mamá. Y después, estuvimos en otro acto. En este salón, se le hizo la entrega. Estaba aquí el presidente de la Asamblea Nacional de Osado Cabello. Y aquí estuvo Nicolás Maduro, estuvo Cilia, cuando llegaron los restos de Noel Rodríguez. Y luego, después de ese acto en febrero, hace poco tuvimos otra vez en el Tigre, en una calle llamada la calle Guevara Roja. En esa calle creció un poeta. Las calles donde crecen los poetas se ponen bonitas. Pero el odio las pone feas. Y a la mamá de ese poeta, las guarimbas fueron a quemarle la casa y a quemarla allá adentro. El poeta se llama Tarek William Saad. Hoy, fiscal general de la República. Tarek, durante toda su vida, desde que estudiaba en el liceo, fue, él abrazó la causa de los derechos humanos. En la universidad, toda su vida. Y cuando estuvo en la constituyente del 99, fue el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos y el redactor del título de los derechos humanos de la constitución bolivariana. Y vimos que unas huestes fueron allá a quemarle la casa con su familia adentro. Todavía no era fiscal, era el defensor del pueblo. Muchos de los que estuvieron allí ahora son candidatos. Este es el único país donde los linchadores pueden después ser alcaldes o gobernadores. O sea, no hay... Por eso esta ley. A ver si yo, con el antecedente del linchamiento, de ejecución, de quemar personas vivas, puedo después presentarme para un cargo de elección popular. Bueno, eso es lo que, uno de los puntos que vamos a tener en cuenta en esta ley. Y eso ocurrió allí en la calle Guevara Roja del Tigre, muy cerca de donde estuvo el sindicato petrolero, un sindicato histórico, donde se dieron grandes luchas, en lo que fue oficina número uno, pero donde esas luchas nunca se quemaba la gente. Eran luchas de gallardía, de combate, de una izquierda revolucionaria, que arriesgaba su vida pero no linchaba. Y hay algo curioso, o un dato interesante. Si ustedes ven las turbas, vamos a utilizar una expresión de ello, porque cuando tú vas a linchar, eres una turba. Tú no estás pensando individualmente. Son turbas con estudios de cuarto nivel. Son cultos, tienen posgrado, y a veces tienen posdoctorado. Y llaman a quemar a esa gente. Y allí entra lo que decía María Alejandra de los medios de comunicación. En estos días han aparecido unos editoriales en la gran prensa venezolana. No voy a hablar de las redes sociales, porque para mí eso es una tierra de nadie. De anónimos. Pero hay grandes periódicos, grandes canales de televisión y emisoras de radio donde te lanzan permanentemente el mensaje de odio. El llamado de escrache, el asedio a la gente, es atizado por esos medios de comunicación. Hace poco, cuando agredieron a la rectora Socorro Hernández, el director adjunto del Nacional escribió para banalizarlo y tituló los apremios de Socorro. Ella lo que pasó fue un apremio en una carnicería. Y dice, ella no debe olvidar que ella es una de las responsables de la situación que vive el país, del fraude constituyente. O sea, usted está bien linchada. Eso está escrito por el director adjunto del diario El Nacional. En ese mismo diario, pues, uno de sus columnistas estrellas escribió hace algún tiempo, dijo, cuando se acabe el chavismo, al Teresa Carreño hay que echarle insecticida cuando se vayan. Entonces, todas estas expresiones que vienen con el calificativo, con la negación de la gente, tienen que ver con el lenguaje. Y allí, en la constituyente, en la constitución, nosotros tuvimos cuidado hasta el lenguaje. Pero es que el lenguaje, el decir, sigue provocando la aprehensión y el temor de esas clases sociales porque el lenguaje tiene un profundo contenido de clases. Y, por supuesto, cuando eso, todo eso que te decía Anchuzma, lo que decía aquí la camarada, que buscan estigmatizar a un sector político para de allí pasar a la agresión. Nosotros lo vimos en esa constitución, no se va a cuando discutíamos los derechos de los pueblos indígenas. En una comisión donde nos le toca a terra, aunque yo no pertenezco a su etnia, me metió. Y yo participé allí con ustedes, hermanos de los pueblos indígenas. Bueno, y tuve que meterme también cuando se discutía a propuesta del comandante Chávez que se declaró feminista. Yo no sé qué le dio y dijo, yo soy el primer feminista del país. Quisimos recatarlo, pero no pudimos. En esta asamblea que se reúne aquí al lado, eso todavía lo discuten. Ellos dicen que ellos tienen que cambiar esa constitución, para quitar esas locuras de él y ella, caballeros y damas, ciudadanos y ciudadanas, políticos y políticas, el masculino, porque eso va contra la economía, todas esas cosas. Y trajeron a unos señores de la academia, de la lengua, y les dieron unas exposiciones y se burlaron de ese lenguaje. Entonces, bueno, yo hablé ese día y yo todavía me toleraban allá al lado. Y entonces, yo tuve que defender a quien no necesita defensa, pero como está muerto, que es el presidente de la Comisión de Estilo, que se burlaron del presidente de la Comisión de Estilo, el profesor Vinicio Romero, quizás uno de los hombres más versados en el tema bolivariano, en Simón Bolívar. Tanto es así que cuando uno agarra la novela de Gabriel García Márquez, él nos agradecimiento, dice, a Vinicio Romero por el asesoramiento que me dio. García Márquez vino a Venezuela y le dijo, ¿quién es el que más sabe aquí de Simón Bolívar? Le dijeron, aquel señor que está allá y le dijo, mire, yo tengo esta novela, léala para ver si no pongo a Bolívar a hacer cosas indebidas. Y entonces, la leyó y le dijo, sí, sí, usted pone a Bolívar a comer mango y del mango no había llegado a América todavía. Usted no puede poner a Simón Bolívar a comer mango en ese tiempo. Y les hizo varias correcciones por el estilo. Ese fue lo del mango, hubo otras, pero no lo voy a decir aquí. Bueno, entonces les digo, sí, en nosotros peleando, yo tuve que pelear por las mujeres, pero bueno, uno no es perfecto. Entonces, fíjense ustedes, tuve que decirle, en la Real Academia, ese viejito que trajeron allí, les dije, bueno, pero es que en la Real Academia de la lengua española, aquella que tienen ustedes allá en su madre patria, tiene más de tres siglos desarrollar la Academia. Por ahí han pasado más de mil hombres como académicos de número y alrededor de unas siete, ocho mujeres en tres siglos. Y es igualito que aquí. La de aquí fue fundada por Guzmán Blanco. Guzmán Blanco fundó la Academia de la Lengua aquí en Venezuela y como sabía mandar, me dijo, si yo la fundé yo tengo que ser el primer director de esta Academia. Y se nombró director, pues. Y entonces, allí, apenas han pasado unas siete mujeres y todos los demás han sido hombres. Por eso entonces, cuando se estaba discutiendo esos artículos que tenían que ver con el género y vinieron aquí todos los movimientos feministas, pero además no es que solo eran movimientos feministas, era profesora de castellanos, filólogas, mujeres muy bien preparadas a discutir con los viejitos de la Academia de la Lengua. Y uno allí, pues, en palco, en Rinsay, disfrutando de aquel debate. Entonces ellas agarraban el diccionario de la lengua. Por ejemplo, decía, hombre público, funcionario del Estado, mujer pública, meretriz. Ese es el diccionario de la lengua. Entonces decía, entonces ustedes siguen buscando allí las definiciones. Dice, alcalde, burgomaestre de la ciudad, alcaldesa, la mujer del alcalde. Ese es el lenguaje del diccionario, eso fue lo que corrigió la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso fue lo que corregimos. la discriminación de la mitad de un país por la palabra, desde la palabra, desde los orígenes, desde que se empieza a hablar. que empiezan con la discriminación. Y la lucidez de Hugo Chávez de traer aquel folleto, Herman, ideas fundamentales para una constitución bolivariana, nos dio a nosotros pie para ese debate. Esa es una constitución para el amor, para la igualdad, para la equidad. Y eso es lo que nos nutre a nosotros, los chavistas. Eso es lo que nos alimenta. Cuando mi compañera María Alejandra decía que el odio no empezó porque ellos dicen que Chávez empezó la división, ella habla de la lucha de clase. Mire, hubo un venezolano llamado Orlando Araujo, un gran economista y un gran poeta y un gran narrador. Un señor extraordinario de una vida extraordinaria, además. Que cuando todo el mundo nunca militó, sino en la izquierda, pero que cuando todo el mundo empezó a salir del Partido Comunista, le mandó una carta a Jesús Faría y le dijo métame a mí allí. Todo el mundo, ya el muro se había caído y todo. Y después agarró una cantimplora y se fue para Nicaragua. Y se incorporó a la guerra de los sandinistas contra la contra. Ahí se incorporó. Lo único que le pidió al comandante Tomás Borges que no desperdiciara a la cantimplora echándole agua, que le echara a Miche Nicaragüense ahí. Bueno, Orlando Araujo escribió un libro compatriota llamado Venezuela Violenta. ¿Cómo la violencia? Ese libro que deberíamos reeditarlo. ¿Cómo la violencia está aquí desde que llegó Cristóbal Colón? Y él se viene entonces por todo lo que fue esa conquista cruenta y sangrienta. La guerra de independencia. Quizás en pocos países fue tan devastadora y tan asoladora. Una guerra como toda esa década que estuvimos en la guerra de independencia y salimos de eso inmediatamente nos fajamos en la guerra federal. Y después de la guerra federal vino un palpadeo allí a finales de siglo que vino Castro y Gómez a terminar con el caudillismo para quedarse ellos como los únicos caudillos. Y como decía Mariano Picón Sala Venezuela entró al siglo XX en 1935 cuando murió Gómez lo demás fue oscuridad. Después tumban a Medina Garita así es que así es que resolvíamos los problemas. Y quienes tumbaron a Medina Garita después se tumbaron entre ellos mismos. Pérez Jiménez tumbó a Rómulo Gallego y se montó allí y después volvieron el pueblo y tumbó a Pérez Jiménez y vino la democracia representativa. Vino con un eslogan Disparen primero y averigüen después. Fueron 40 años de represión y de muerte. Hay un informe hay un informe que hicimos una comisión que se llama Informe contra el Olvido más de 10 mil muertos y desaparecidos que empezaron con el llamado presidente bueno que fue Raúl León y que inició la figura de los desaparecidos con Alberto Lovera y después hay todo de esa larga historia donde nuestra compañera presidente pues tiene muy dolorosos recuerdos de todo lo que fue esa década de la llamada democracia representativa y yo para abreviar no les voy a hablar de ese odio expresado no solo en el asesinato en la tortura sino en la persecución de periodistas en el cierre de medios de comunicación en la persecución del arte de la poesía por eso se habló el mismo Orlando Raujo escribió un libro titulado Letra Roja sobre toda esa época que se llamó la década de violenta y la década violenta que siguió por dos décadas más y vinieron los años 80 compañeros llamada la década perdida para América Latina y en que desembocaron en el Caracazo el pueblo que bajó en ese libro Venezuela Violenta termina de escribirlo Orlando Raujo en el año 69 y él dice si la situación de mi país sigue como está los cerros de Caracas los barrios de Valencia de Barquisimeto bajarán a tomar la justicia por sus manos 20 años después ocurrió eso en la Venezuela violenta de la que hablaba Orlando Raujo pero en esa Venezuela violenta donde hubo esos enfrentamientos si lo hubo fue no fue lo que marcaba esta violencia que vivo en los últimos tiempos esta violencia del linchamiento de la cobardía esta violencia de agredir personas cuando van con niños esto de asediar cuando te ven solo cuando te ven acompañado no te asedian cuando ven una mujer sola de asediar de agredir por el color de la piel y donde los medios tienen razón María Alejandra han tenido una responsabilidad de realmente incrementar incrementar ese odio incrementar esa agresividad en el venezolano que no estaba en nosotros yo quiero concluir con dos anécdotas y las voy a decir por lo siguiente porque vamos a buscar una rendija por donde se cuele la tolerancia por donde se cuele el amor como decía John Lennon vamos a decir le damos un chance a la paz yo estaba aquí en la asamblea esta que ellos dicen que no uno dice que están disueltos y otro dice que no están disueltos ellos se disolvieron solos y un día uno de los más radicales de ellos me agarró por un brazo y me dijo oye Arle hágame el favor que te voy a presentar una gente estaba en aquel pasillo al final aquí habían cinco mujeres hacia donde él me llevaba y yo me puse pues me dice mosca alerta yo pensé que se iban a burlar de mí como las vi riéndose y uno cuando ve uno cuando ve un escuario ya sabe que es un escuario y ellos cuando ven un chavito a veces quizás uno se equivoque a veces pero yo cuando la vi me acerqué cuando yo me acerco la señora entre todas las que están allí había una señora de sesenta y pico de años ella fue la que se me guindó y me abrazó y me dijo en el oído Chávez vive y yo me saco de de lugar pues me descontroló todo el argumento que tenía yo y entonces el tipo me dijo directivo de la asamblea de los más radicales me dijo ella es mi suegra y las demás se reían que son ecuales las señores chavistas dijo que no se perdía el kiosco verá dijo que incluso llegaba a ver hasta la hojilla bueno bueno entonces yo le dije a la señora le dije señor y como usted se cala este y me dijo yo no me lo calo se lo cala mi novia se lo cala su novia mi hija mi hija es la que se lo cala bueno después en esa misma asamblea está de diputado el papá de Alejandra Benítez quien fue ministro del deporte y es historista de número uno en el ranking panamericano en sable es que los chavistas son buenos bueno entonces el tipo interviene mucho ahí es muy radical pero de derecha a derecha el tipo señor él y entonces nosotros un grupo de chavistas lo llamamos yo le dije vale pero ven acá Alejandra es tu hija porque tú la niegas y dijo yo la niego entonces se metió la mano en el bolsillo y sacó un periódico que tenía doblado y entonces dice ella es la que me niega a mi vez y entonces ella decía Alejandra Benítez Chávez es mi papá bueno el tipo anda con ese recorte aquí como un salvoconducto porque ella dice que ella es hija de Chávez pues te das cuenta que es ella la que me niega bueno entonces y lo último que quería contarles porque por esa vía podemos conseguir como colarnos al odio cuando murió el comandante Chávez los diputados pues teníamos que estar allá e ir a a la sesión y el pueblo es el pueblo dijeron Darío Vivas dijo que todos vinieran aquí a las 6 de la mañana ahí estaban unos autobuses y de ahí íbamos a la capilla ardiente de nuestro querido comandante yo llegué un poco tarde no me regañó Darío porque ya se había ido como yo llegué tarde entonces oye me voy yo ahora para allá y como entro en eso venía un señor también en una camioneta esa camioneta picó llena de agua mineral y me dijo profe si usted va para Fuertetuna yo lo llevo entonces yo me monté ahí pues con mi asistente cuando el autobús iba pasando por aquellas colas enormes de gente que querían entrar a ver al comandante preguntaron quienes iban allí y le dijeron ahí van los diputados de la asamblea nacional que se bajen porque ellos son pueblos que hagan la cola también y los bajaron cuando venía yo ¿por dónde van ustedes? a llevar el agua pasen no es nada pero 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 además todavía estaba por ocurrir algo algo que realmente ha ocurrido en otros momentos de la historia de nuestro país yo entro y el chofer me dice yo entro contigo yo le digo yo la cola yo quiero entrar a la capilla ardiente a mí no me van a entrar entonces yo voy unos militares que tienen una puerta cerrada allí me dicen que ya está cerrado que la misa ha empezado que no puedo entrar trato de hablar con el tipo y el tipo no le para que yo soy diputado es algo así como el carnet que dieron no acredita autoridad no hay manera de que yo pueda entrar en ese momento viene Iris Valera ella nunca se dio cuenta de esto se lo voy a contar ahora viene Iris Valera y se le acerca al oficial ella no me ve a mí y el oficial le dice ministra entre por aquella puerta como a 30 metros cuando le dice así yo me pego detrás de Iris Valera y el chofer se pega detrás de mí cuando vamos caminando hay un tipo que viene al lado mío con unos lentes oscuros y me hizo así tú no me conoces yo no sabía quién era el tipo el tipo era Pedro Pablo Fernández que era diputado yo cuando lo veo le digo ¿qué haces tú aquí? si esta gente se da cuenta el hijo del tigre de Eduardo Fernández se da cuenta que ustedes aquí lo van a linchar hermano este es un momento muy doloroso me dijo este es un momento histórico ese que está ahí no es de nadie es de la historia yo quiero estar en este momento histórico y me dijo y voy a entrar contigo el tipo entró conmigo entró Iris y todos entramos cuando el oficial quiso parar ya estábamos adentro ahí entró los chavitas que estaban allí los recibieron él se metió en la cola para dar la vuelta y rendirle honores al comandante como lo hicimos todos y después Andrés Gizarra que era ministro le dijo vamos a sacarte por aquí lo amantaron en una moto llévelo a una oficina así son los chavistas así somos los chavistas hay unos hay unos opositores que pidieron quemar a Carlota que pidieron quemar gente viva y que ahora piden el voto de este pueblo y veremos si las leyes de este pueblo le permiten jugar ese doble papel muchas gracias por su paciencia muchas gracias constituyente Herrera quiero dar la palabra al constituyente Diosdado Cabello que no tolerá que no tolerá que no tolerá